decreto apostólico y saber qué es lo que vamos a estar viviendo en este año 2012 el año de la libertad, un año donde vamos a experimentar un verdadero jubileo vamos a poder experimentar un verdadero jubileo, vamos a poder experimentar liberación de muchas cosas, no sé cuántos esperan eso quiero decirles mis amados que las cárceles se abrirán, cerrojos de hierro, de bronce serán rotos en el nombre de Jesús, muchas puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios, hagamos una oración hermanos en el nombre de Jesús papito santo en esta noche, en esta mañana te damos gracias gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad Padre Santo, permite bendito Dios que en esta mañana podamos ser edificados en tu palabra que tu palabra Señor quede como un clavo bien clavado en nuestro corazón Señor danos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial Señor en el nombre de Jesús, abre Señor el corazón de entendimiento de cada uno de los que aquí estamos permite Padre que tu palabra vaya más allá de nuestra mente vaya más allá de nuestra razón y entre a nuestro espíritu Padre y tenga vida en nosotros en el nombre poderoso de Jesús gracias, muchas gracias Señor, amén y amén el tema hermanos que con la ayuda del Señor quiero tratar es vidas en libertad mire hermano, este año se ha proclamado el año de la libertad pero hace unos días platicaba con la iglesia y decía pero que significa realmente libertad porque estamos diciendo, estamos en el año de la libertad pero que es el año de la libertad que quiere decir o que conlleva, que encierra la palabra libertad entonces busqué alguna definición secular de libertad y libertad dice que es la capacidad libertad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida por lo que es responsable de sus actos el estado de libertad define la situación circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva en otras palabras, aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no lo hace libre pero también responsable de sus actos en caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje pues la libertad implica una clara opción por el bien y por el mal dice que la libertad nos abre un panorama del bien y del mal la libertad hermanos tiene un enemigo poderoso que la libertad en un momento determinado no usándola bien se puede volver libertinaje y entonces mis amados hermanos nosotros tenemos que entender en este tiempo, en este año de manera debida, de manera correcta lo que encierra la libertad la libertad nos da la capacidad de movernos sin impedimento nos da la capacidad de ser libres de hacer o de tomar decisiones pero estas deben ser siempre enfocadas al bien deben ser siempre enfocadas a lo bueno dice la palabra del señor así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad en la tierra para que todos sus habitantes para todos sus habitantes será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia entonces fíjese hermano que no solamente la libertad es para decidir entre lo bueno y lo malo sino que la libertad ahora es para recibir recibir una oportunidad de parte de Dios de volver a nuestra familia de volver a nuestras posesiones de volver a aquellas cosas que tal vez se habían perdido se habían detenido o se habían estancado en este año de libertad hermano amado en el cielo ha sonado un shofar ha sonado una trompeta y ha anunciado a la tierra dice aquí que se le anunció a la tierra se le proclamó a la tierra tiempo de libertad tiempo de jubileo para que los habitantes vuelvan a su posesión y vuelvan a su familia interesante mi amado hermano porque quiere decir que en este tiempo se van a recuperar algunas cosas que tal vez se habían perdido entre ellas la familia entre ellas la familia fíjese mis amados hermanos que ser un hijo de un pastor esposa de un pastor requiere requiere ser personas especiales dotadas especialmente de parte de Dios porque hermanos amados si hay una tarea complicada y difícil es ser pastor de veras si usted lo ve muy fácil lo felicito pero a mi se me hace difícil porque hay que tratar con diferentes caracteres con diferentes personalidades con diferentes tipos de pensamiento hermano y muchas veces en querer atender arreglar solucionar algo la esposa los hijos muchas veces se ven menguados se ven aislados se ven dejados tal vez en segundo plano pero mi amado hermano lo que yo quiero llegar es que en este año las familias se van a recuperar en este año va a haber una restauración de familias y no solamente restauración de familias sino también restauración de posesiones y esto nos habla de cosas materiales usted sabe mi amado hermano que el techo económico mundial se ha desquebrajado las naciones tiemblan en su economía las naciones están siendo sacudidas en su economía pero hermanos amados aunque para el mundo se pronostique se pueda haber un año difícil un año de prueba un año de carencia de necesidad para nosotros hay una promesa hermano para nosotros hay una promesa dada de parte de Dios y dice su palabra más para los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada esa es la promesa para nosotros hermano por eso es que en este año de dificultades para el mundo nosotros vamos a poder regresar a nuestras posesiones vamos a poder regresar a nuestras posesiones hermano ahora mire mire por favor dice para libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud hermanos si Dios nos ha anunciado libertad desde que venimos a Cristo pero como que no se nos había hecho rema como que no se nos había hecho vida y el Señor determina un tiempo y dice ahora es año de libertad pero dice la palabra permanece firme en esa libertad y no esté sujeto otra vez al yugo de esclavitud ¿sabe qué pasa mi amado hermano? que cuando se nos anuncia algo y vemos que pasan las semanas vemos que pasan los años y tal vez no es lo que nosotros esperábamos entonces nuestra mente nuestro corazón entra a un estado de decir solamente fue una palabra solamente fue un eslogan solamente fue una frase pero no lo veo claro pero te quiero decir algo mi amado hermano para poder entrar al año de la libertad nosotros necesitamos primeramente una libertad en nuestra forma de pensar porque usted sabe acordar hermano que el pueblo de Israel había sido ya sacado de Egipto había sido ya liberado de la esclavitud de Egipto pero en sus mentes seguían siendo esclavos en sus corazones seguían siendo esclavos tenían grabada la vida de esclavitud y puede ser que nosotros hermano en tiempos pasados tal vez hemos experimentado diferentes clases de esclavitud tal vez alguno de ustedes ha sido subyugado por alguna situación que ha batallado que ha luchado y que tal vez a nadie le ha dicho a nadie le ha tenido la capacidad de declarar y decir esta situación me esclaviza me encarcela pero hermano ayúdenme no lo hemos hecho entonces puede ser que ahora Dios está diciendo llegó el tiempo que esa cárcel se abra llegó el tiempo que esa cadena se rompa llegó el tiempo que ese cerrojo se ha roto en el nombre de Jesús pero mi amado hermano tienes que mantenerte firme firme en la libertad con que Cristo Jesús te ha hecho libre amén aleluya hermano amado las batallas se ganan o se pierden en la mente hay batallas que se ganan o se pierden en la mente Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán pero 10 de los que fueron a reconocer la tierra perdieron la batalla aquí en su mente vieron vieron que habían gigantes vieron que no podían vieron que no iba a ser posible y no entraron pero dos de ellos tenían una mentalidad distinta habían ellos un espíritu diferente y ellos si entraron hermano amado la proclama del año de la libertad ha sido para todos nosotros y la puerta está abierta para que tú entres y goces de verdadera libertad libertad interior libertad en tu espíritu libertad en tu alma libertad en tu cuerpo libertad financiera libertad en tu casa libertad en tu familia hermano si me estoy explicando pero no podemos nosotros someternos otra vez al yugo de esclavitud aunque veamos que hay algunas cosas tal vez difíciles aunque veamos que hay algunas cosas que tal vez están complicadas lo que tú y yo tenemos que hacer en este año es tomar buenas decisiones diga conmigo buenas decisiones buenas decisiones mire como dice al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia esto es tomar una buena decisión hermanos está la vida está la muerte la maldición la bendición que escoges escojo la vida para que viva y para que vivan mis hijos y para que vivan mis nietos y para que vivan mis bisnietos y para que vivan mis tataranietos y viva toda mi descendencia por la decisión que yo estoy tomando amén porque la decisión que yo tomo va a afectar hasta cuatro generaciones para bien o para mal entonces aquí dice el señor escoge pues siervo escoge pues la vida para que vivas escoge yo no se cuantos a veces hemos tenido que lamentarnos de decisiones que hemos tomado equivocadas de cosas que hemos hecho de manera equivocada oh que mal que regadota que metida de extremidades pero mira mi amado hermano hoy nosotros necesitamos depender más de Dios de su palabra del Espíritu Santo es año de libertad tengo la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo entonces yo quiero decir padre aunque tengo yo esa libertad no la quiero tomar quiero yo ser tu esclavo y quiero yo hacer lo que tú quieres y quiero hacer lo que a ti te agrada y yo quiero hacer tu voluntad dime si me voy a la derecha o a la izquierda por donde me voy amén hermanos es importante que nosotros reconozcamos en todo momento en todo momento al Señor pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz este será bienaventurado en lo que hace dice que hay una bienaventuranza para que él que no es solamente oidor sino que es hacedor y permanece en la perfecta ley la de la libertad esto quiere decir mis amados hermanos que para que nosotros seamos bienaventurados debemos permanecer en la perfecta ley la ley de la libertad y cual es esa ley de la libertad la ley de la libertad es la ley de Cristo la ley del Espíritu Santo hermanos yo voy a permanecer en esa ley en esa guianza en ese ordenamiento de parte de Dios y Dios va a hacer que todo lo que yo haga prospere que todo lo que yo haga tenga fruto que todo lo que yo haga que todo lo que yo emprenda pueda desarrollarse pueda crecer ¿sabe que tenemos un problema muchas veces hermano? nosotros los humanos tenemos un problema un problema que hacemos decimos y no hacemos otras veces los que somos predicadores predicamos y pedimos a otros a veces que hagan lo que tal vez nosotros no estamos dispuestos a hacer es tremendo es fuerte lo que digo pero es una realidad a veces no quiero decir que sea el caso de México tal vez por Sudamérica Centroamérica no es cierto decimos nuestros hermanos de Guatemala siervos benditos amados entonces miren mis amados hermanos sin embargo tenemos que enfrentarnos a esa cruda realidad que en alguna parte de la tierra se puede predicar sin que el predicador viva la palabra se puede se puede se puede oír sin hacer la palabra y eso hermanos nos resta porque nos nos hace no estar en la perfecta ley de la libertad de que manera yo estoy ahí cuando oigo y hago cuando oigo y hago entonces en ese momento yo me convierto en un receptor me convierto en un ente en una persona que está en libertad porque me está guiando la palabra de Dios fíjense hermanos que yo creo considero que este es un tiempo para renovar pensamientos formas de pensar formas de sentir formas de vivir formas de enseñar formas de predicar es un tiempo hermano en el que se tiene que hacer nuevos replanteamientos nuevos replanteamientos porque este es un tiempo hermano en el que Dios quiere depositar en tu mano riquezas oye bien Dios quiere depositar en tu mano riquezas no sé si lo crees pero Dios quiere depositar en tu mano riquezas mas yo también juzgaré a la nación estaba hablando de Egipto a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas hermano dice que el mundo entero va a estar en una crisis económica puede ser que sea un juicio puede ser que sea una señal puede ser que sea un cumplimiento escatológico pero el asunto es que para su pueblo hay una promesa de riquezas y la riqueza no solamente es dinero hermanos pero hay una promesa de riqueza y yo la tomo la recibo y declaro que mi vida mi familia la iglesia el ministerio tendremos esa riqueza prometida de parte de Dios hay una promesa de riqueza hermano porque nosotros como ministerio evanescer hermanos no no estamos nosotros siguiendo aquellas enseñanzas del reino ya sobre la tierra o enseñando hermano como hacer dinero pero sabemos hermano que como hijos de Dios nosotros nos corresponden las riquezas del padre yo le pregunto a usted hermano usted para quien trabaja los que son padres para sus hijos o usted quiere darle la mejor universidad a su vecino la mejor ropa a su vecino el mejor carro a su vecino o quiere eso para su hijo para nuestros hijos ahora hermano amado la Biblia ya nos puso un título dice si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos nosotros pensamos en hacerle bien a nuestros hijos que no estará pensando Dios para nosotros en este año 2012 cuáles serán las riquezas que el Señor tiene hermano fíjese que que para poder tener estas estas riquezas hay algo hay algo que tenemos que tener una revelación que tenemos que tener un entendimiento pleno y es la identidad de hijos la identidad de hijos muchas veces en las congregaciones podemos preguntarle a la gente cuántos son hijos de Dios y la gente dice amén y cuántos son hijos de Dios amén pero sabe que muchas veces se queda solamente en un amén porque no tenemos la verdadera identidad ¿por qué? porque todavía caminamos como esclavos y dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud sino un espíritu de adopción por el cual clamamos saba padre por el cual le podemos decir papito por el cual podemos llegar confiadamente a él hace unos días le ponía un ejemplo a la iglesia y le decía si yo llego a la casa y encuentro alguno de mis hijos que está abriendo el refrigerador o que está abriendo una 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 gaveta o que está abriendo un un ropero lo que sea hermanos yo lo veo muy normal y le pregunto ¿qué buscas hijo? ¿quieres comer algo? lo veo muy normal porque es mi hijo y él se mueve con esa libertad que abre el refrigerador que se mete abajo de la cama que mueve las cosas porque tiene la identidad de hijo si yo me encontrara a alguien llego a la casa y me encuentro a alguien que no conozco que está abriendo el refrigerador hermanos amados número uno puedo llamar a la policía número dos puedo decirle ¿qué estás haciendo aquí? puedo encararlo ¿va? número tres puedo esconderme pero hermanos amados muchas veces nosotros nos sentimos así en la casa de nuestro padre con las riquezas de nuestro padre le tenemos miedo a hablar de la riqueza de nuestro padre y el señor tiene una riqueza tiene exuberancia en su casa para que nosotros sus hijos para que nosotros sus siervos entremos a la casa de nuestro padre y abramos el refrigerador y abramos el ropero y abramos esto y digamos es que es la casa de mi padre es la casa de mi padre él es mi papito yo soy su hijo tengo que tener esa identidad debo tener la identidad de hijo porque ahí va a empezar mi libertad sabiendo quien es mi padre y sabiendo quien soy yo porque si yo no se quien soy entonces mis amados hermanos voy a estar desubicado habrán cosas tremendas y lo tomarán otros y lo disfrutarán otros y tal vez nos preguntan y yo porque no porque es un es una razón de identidad yo quisiera preguntarle hermano usted usted tiene la identidad clara de que es hijo de Dios usted es hijo de Dios usted es hijo de Dios aleluya usted es hijo de Dios entonces como hijo de Dios permítame decirle que usted le corresponden las riquezas de la casa de su padre porque lo prometió y porque nos dijo que nos va a dar un año de libertad y en este año de libertad habrá gozo habrá alegría habrá provisión habrá restauración habrá cosecha habrá levantamiento habrá visitación de Dios y eso es lo que a nosotros nos toca hermanos que lindo pero sabe que mi amado si somos hijos también tenemos obligaciones tenemos obligaciones y una de las obligaciones que nosotros tenemos que es por amor es honrar a nuestro padre amén honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ah entonces quiere decir que me corresponden las riquezas Dios quiere visitarme Dios quiere bendecirme pero él me dice que como hijo debo tener una obligación y una obligación mis amados hermanos es honrar al padre de que manera puedo honrar al padre de que manera puedo honrarlo si es mi padre yo soy su hijo y puedo venir a su casa y abrir el refrigerador está hablando figurativamente y meterme aquí y disfrutar esto disfrutar aquello yo voy a honrarle a él número uno con mi obediencia número dos con mis posesiones honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus lagares rebosarán de mostro ha de ser terrible hermano que alguien dentro dentro de nosotros tuviera alguna dificultad para diezmar tuviera alguna dificultad para ofrendar porque a través del diezmo y de la ofrenda nosotros estamos honrando porque una manera de honrar a nuestros padres estando sosteniendo proveyendo hermano y el diezmo y la ofrenda honra al padre al padre del espíritu y al padre del alma porque es una forma que nosotros reconocemos paternidad y estamos diciendo yo tengo identidad de hijo no está bonita las riquezas está bonito tener los derechos de hijo pero también hay obligaciones y uno de ellos es la honra la honra necesitamos aprender a honrar a nuestro padre necesitamos nosotros obedecer a nuestro padre pero que más hace que más hace el hijo mire hermano yo no sé cómo usted administra su casa yo no sé cuál sea la economía familiar pero le quiero platicar un poquito que hago yo allá en la casa mía que puede ser de usted prestada mis hijos tienen derechos pero también tienen obligaciones y una de ellas es de trabajar en la casa tienen que trabajar en la casa entonces quiere decir que en este año de la libertad yo que tengo la identidad de hijo que las riquezas de hijo me van a venir me van a llegar a mi vida también yo ya no puedo ser espectador ya no puedo ser visitante ya no puedo ser de aquellos que canta aplaude pero no sirve no yo tengo que servir en la casa de mi padre hacer algo porque en mi cuerpo no hay nada que nos sirva y nosotros somos un cuerpo hay gente hermano que tiene años 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 de ser cristiano pero no conoce lo que es un privilegio y algunos conocen el privilegio pero les parece una carga hermano estaba escuchando una oración que hacía mi apóstol estaba orándole y le decía papá le decía padre dame vida para que la derrame a tus pies y en su oración decía y te suplico me permitas servirte hermano amado cuando yo escuché esa frase y está mi esposa yo empecé a llorar dije mi apóstol está 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 suplicándole a Dios diciéndole te suplico que me dejes servirte y cuantos no hemos entendido y pensamos que un privilegio es una carga que es una obligación tediosa gravosa muchas veces lo hacemos de mala gana otras veces lo hacemos mal otras veces lo dejamos de hacer hermano y eso eso no es de hijos no es de hijos nosotros nosotros como hijos porque hermanos antes de ser siervos somos hijos como hijos hermano amado yo puedo decir padre en este año de la libertad mi privilegio mi llamado mi encomienda lo voy a hacer padre Dios de la mejor manera voy a buscar voy a buscar la excelencia voy a buscar que te agrade voy a buscar señor que no sea que escapime algo voy a derramarlo todo voy a darlo todo y entonces sabes que va a decir Dios este hijo mío ya entendió el propósito de la libertad si me estoy explicando no se cuantos pueden darle un aplauso al señor Jesucristo todavía mire como dice multiplicaste la nación aumentaste su alegría se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha como se regocija como se regocijan los hombres cuando reparten el botín porque tú quebrarás el yugo de su carga el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madian pero mire la versión del lenguaje actual mire hermano me gusta mucho dice Dios nuestro tú nos has llenado de alegría todos nos alegramos en tu presencia como cuando llega la cosecha como cuando la gente se reparte muchas riquezas tú nos has liberado de los que nos esclavizaron ¿cuántos dicen amén? amén tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madian hermano amado lo que nos estaba esclavizando lo que nos estaba deteniendo dice el señor año dos mil dos mil doce año de libertad año donde al esclavo se le anuncia su liberación se le anuncia se le anuncia la cancelación de sus deudas se le anuncia que las puertas se abren se le anuncia que por fin su ministerio tiene una visitación sobrenatural que por fin comienza a ver la mano de Dios en la alabanza en la palabra en la revelación en el equipo que tiene a su alrededor porque cuento pastor hay que estar batallando hermano y hasta se pregunta y dice y será que tengo llamado no será que yo me puse no será que yo me metí donde no me pusieron así nos pasa hermanos le cuento algo así rapidito en mis inicios hermano como dos tres veces le dije a mi esposa porque yo oraba y le pedía al señor que me ayudara en la obra y que me que me que me abriera puertas pero sabe más se me cerraba y se me hacía más difícil la cosa entonces en algún en algunos días le dije a mi esposa sabes que mamita no no voy a no voy a entrar a dormir yo me quedo aquí en la sala voy a buscar la presencia de Dios voy a hablarle a Dios pero sabe que le decía Dios padre pon al que tengas que poner no me permitas estar usurpando este lugar porque yo no veo las puertas yo no veo la salida yo no veo la entrada yo ya no siento ni lo duro ni lo tupido se me acabó la fuerza de la mano izquierda y también de la derecha oiga y como dos tres veces le dije así a papá Dios porque así llegamos a pensar pero sabes que este año te lo proclamo y te lo profetizo siervo de Dios tú tu familia tu iglesia Dios los va a visitar y les va a anunciar la verdadera liberación y la verdadera libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo que estaba detenido se camina se libera ahora en el nombre de Jesús vas a ver hermano que después de este evento algo va a suceder en tu iglesia algo va a empezar a suceder en tu casa algo va a empezar a suceder en tu vida en tu mente en tu corazón porque en este año de la libertad Dios nos va a transformar en otros hombres y en otras mujeres en una visión distinta en una visión distinta mis amados porque tú nos has liberado de los que nos esclavizaron hay cosas que esclavizan celos desánimos tristezas pobrezas enfermedades amarguras hermano a veces la iglesia no sé si ustedes pasan pastores la ven bonita ya va creciendo y de repente viene la poda dos, tres ramas otra vez y se levanta y empieza otra vez y dice ahora si está bonito padre así por fin y otra vez la poda paz, paz y yo ni hasta cuándo pero el tiempo ya llegó año 2012 año de la libertad apláudele al Cristo de la gloria hermano año de la libertad este es tu año este es tu año este es mi año hermano será que lo pueden decir este es mi año este es mi año el año el año del gobierno el año del fundamento el año de las nuevas estructuras mi amado hermano este es nuestro año esta puerta no me deja pasar y sabes que dice año de libertad se abren las puertas se abren las cárceles se caen las cadenas los cerrojos los yugos hermano este es este es un año gloriosísimo este es un año precioso hermano muchos años se han hecho proclamas pero lo que encierra en si el año de la libertad sobrepasó a todos amén el año de la libertad sobrepasa a todos porque mire hermano que no hasta la gente se matan en busca de libertad que no hacen guerras en busca de libertad y a nosotros Dios nos está diciendo no hay para que peleéis vosotros pues no es vuestra la guerra sino de Dios y del decreto año de libertad Dios es lindo Dios es bueno para siempre su misericordia y dice aquí tú nos has liberado de los que nos esclavizaron hermano bendito siervo siervo no habrá por ahí algo que te traía soleado que tú mismo hacías no pero es que esto no debe estar en mi vida esto no está bueno tu carácter tus reacciones tus palabras hermano pero yo me gozo porque dice que él ya nos ha liberado yo lo recibo en el nombre de Jesús pues es lo que les decía pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual acabamos abapada pero óigame le voy a decir un poquitito más solamente de esto no sé qué tiempo debo estar aquí pero permítame hermanos decirles algo el hijo el hijo tiene derechos el hijo tiene obligaciones pero para el hijo hay una herencia amén para el hijo hay una herencia y la herencia hermano Dios Dios habló a los levitas Dios habló a los sacerdotes y les dijo su herencia no va a ser la tierra su herencia no va a ser ese ganado su herencia y su porción voy a ser yo amén aleluya hermano bendito te digo algo como siervo tu herencia y tu porción es Jehová como siervo tu herencia y tu porción es Jehová hermano vuelvo a decirlo tu herencia y tu porción es Jehová amén eso es como siervo pero como hijo dice el señor que a los hijos les dijo que su herencia iba a ser Canaán la conquista de tu alma la entrada a la vida eterna pero veámoslo terrenalmente tu herencia aquí en la tierra porque hay una herencia para nosotros hay una herencia para nosotros hermanos no sé cuántos pueden abrir su corazón a esto hay una herencia para nosotros es la tierra de Canaán yo no sé si usted se recuerda siervo que cosa había en Canaán mire se lo voy a leer rápidamente permítanme manda a los hijos de Israel y diles cuando entréis en la tierra de Canaán esta es la tierra que os tocará como herencia la tierra de Canaán según sus fronteras pero mire que cosa hay en la tierra de Canaán porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena a una tierra de corrientes de aguas de fuentes de manantiales que fluyen por valles y colinas a una tierra de trigo y de cebada de viñas de higueras de granados a una tierra de aceite de oliva y de miel a una tierra donde comerás el pan sin escasez donde nada te faltará una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre hermano amado entonces quiere decir que en este año 2012 yo voy a tener la presencia de Dios porque Él es mi herencia y Él es mi porción pero no solamente voy a tener la presencia de Dios sino que también me va a introducir a una vida de abundancia pero hermanos será posible que cuando se pronostica tantísimo desastre y calamidad en la tierra para nosotros si hermano de en medio de la oscuridad va a resplandecer la luz de en medio de la oscuridad va a resplandecer la luz cada una de estas cosas tiene su significado las fuentes los manantiales el trigo la cebada las viñas las higueras los granados el aceite la oliva la miel hermano todas esas cosas hermano eso es una vida exuberante imagínese imagínese el cielo usted una vida con miel una vida con revelación una vida con revelación le cambia la vida a cualquiera hermano una vida con aceite con unción con poder de Dios porque el poder de Dios no creas que es para unos cuantos es para ti también una tierra con palabra con fuentes de agua agua inagotable hermano es un año extraordinario para ti pastor para ti siervo para ti hijo de Dios es un año extraordinario pero mi amado hermano no puedes tú traslapar el 2011 y meterlo al 2012 el 2011 ya se quedó con sus aciertos con sus errores con sus bendiciones con sus fracasos ya se quedó ábrete al 2012 a una oportunidad de libertad a una oportunidad de libertad entra un nuevo ciclo en tu vida y yo voy a vivir este nuevo ciclo voy a vivir esta nueva etapa de bendición lo voy a creer me voy a voy a embarazarme de ello voy a concebir esto y va a dar a luz en estos meses hermano estoy seguro estoy seguro hermano que que Dios quiere darnos tremendas cosas pero habrá gente que tal vez no 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 como decimos allá en mi tierra no le ha caído el 20 no lo ha tenido claro y no solamente eso sino que ha vuelto a cometer los mismos errores del pasado ya estando en este año 2012 pero hoy es una magnífica oportunidad para replantearnos para levantar nuestros ojos para decirle señor yo quiero ser ese ministro del espíritu yo quiero ser ese siervo de Dios conforme a tu corazón yo quiero ser ese ese instrumento que tú puedas usar yo quiero ser ese ese hombre padre santo que en este tiempo y en mi generación tú lo uses de manera extraordinaria proclamando libertad pero no vamos a poder proclamar libertad si primero no la experimentamos nosotros es necesario tener esa esa libertad en nosotros y comenzando en nuestro interior en nuestra mente Israel ya no estaba en Egipto pero Egipto estaba dentro de ellos vivían recordándose los ajos las cebollas los puerros los melones lo tenían aquí cuando Dios les había abierto una puerta de libertad hermanos el año 2011 fue un año de lucha de conquista de batalla nosotros experimentamos grandes grandes victorias hermanos en el 2011 pero significa que peleamos grandes grandes batallas porque no hay victorias sin batallas hermanos pero sabes que mi amado después de la guerra viene el botín después de la guerra es el tiempo del botín y la libertad es tu botín la libertad es tu botín hermano la libertad es tu botín ese es el resultado de lo que hemos estado viviendo yo quisiera pedirles mis amados hermanos que nos pongamos de pie un momentito y vamos a pedirle al señor que en esta en esta tarde nos haga verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y si el hijo del hombre os libertar seréis verdaderamente libres mi amado hermano este es un año precioso de aperturas pero yo quisiera invitarte siervo ahorita que tú estás ahí yo sé que ahí en las filas hay pastores profetas evangelistas hay siervos de Dios pero ahorita hermano una actitud de oveja con un corazón humilde y sencillo en una actitud de oveja dile papá Dios papito yo no yo no yo no antepongo nada yo solamente vengo a ti para que tú me des esa libertad libertad en mi espíritu en mi alma en mi cuerpo y aún puedes pedir esa libertad para tu familia para tu casa para tu ministerio hermano bendito tú eres una trompeta tú eres una voz tú eres un instrumento de Dios y que Dios te ha traído a este retiro para refrescarte para hablarte para llenarte para bendecirte y hermano en Dios no hay casualidades Dios puso que tú escucharas de inicio de principio este mensaje para que tú abras tu corazón y le digas papito santo tú conoces mi vida conoces cuando me acuesto cuando me levanto y aún la palabra que no está en mi boca tú ya la conoces padre tú sabes todo de mí tú sabes todo de mí tú sabes mis luchas mis batallas tú conoces aún los temores que puedan haber en el corazón pero este es un momento mi amado hermano para que tú le abras tu corazón a Dios y le digas padre yo quiero experimentar la verdadera libertad para ser un emisario de libertad para ser un portador de libertad para ser alguien que anuncia a tu pueblo libertad para ser alguien que desate que abra las puertas que rompa los cerrojos de hierro de bronce que saque a tu pueblo de toda esclavitud padre pero comienza conmigo esta noche comienza conmigo esta tarde comienza conmigo con mi mente quita toda mentalidad de esclavitud todo sentir de esclavitud permite padre que como el águila podamos volar y podamos emprender el vuelo y podamos ser esos ministros padre de este último tiempo esos ministros padre de esta generación esos ministros que tú has escogido para este año 2012 padre aquí está nuestra vida aquí están nuestras manos aquí están nuestros pies aquí está nuestra boca aquí está nuestro corazón lo entregamos lo rendimos a ti padre y quita todo aquello que no ha sido agradable para ti y permite padre que nuestras vestiduras sean nuevas esta mañana y podamos nosotros papito santo entrar a esta vida de libertad en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo trae señor en nosotros un espíritu de santidad trae en nosotros padre un espíritu de santidad un espíritu padre de renuevo en el nombre de Jesús permítenos padres ser esos hombres ungidos esas mujeres ungidas esos hombres esas mujeres que tú puedes usar de una manera extraordinaria padre extraordinaria llévanos más allá de lo normal llévanos padre más allá de lo ordinario en el nombre de Jesús bendice a estos siervos bendice a estos ministros bendice a estos hijos tuyos bendice a sus iglesias sus casas bendice la economía la salud de cada uno de ellos padre derrámate sobre nosotros de una manera especial papito santo y permita padre que lo que se ha proclamado lo que se ha decretado cobre vida en nosotros y no sea solamente una frase un eslogan sino sea realmente la voluntad tuya para nosotros en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús gracias señor aleluya bendito seas por siempre amén